Muy buenas noches a todos y a todas. Antes de proseguir, yo me imagino que tú para tu personaje pues tuviste que aprender cositas y yo tengo como una emergencia. O sea, me siento como mareado últimamente, ahogada. Carlos Torres, ayúdame, ven. Quítase la ropa. Me mejoré. Entonces, eh... Venimos esta noche a presentarles la categoría Mejor Protagonista Femenina. Favorita de serie. Y las nominadas son... Protagonista Femenina Favorita de Serie. Ana María Estupiñán por La Ronca de Oro de CMO para Caracol Televisión. Cristina Humaña por El Capo 3 de RCN Televisión y Fox Telecolombia. Qué rico. Laura de León por La Playita de RCN Televisión. Eso me va a comprometer en nada. Maggi Daíza por La Ronca de Oro de CMO para Caracol Televisión. Daliana Vargas por Fugitivos de CMO para Caracol Televisión. Bueno, a mí sí me acaba de dar taquicardia. No me imagino cómo están las nominadas. Qué emoción. Vamos a ver. Qué difícil. La ganadora es... Cristina Humaña. ¡Uh! Hola, muy buenas noches. No soy Cristina Humaña. Amigas, estoy muy feliz de recibir este premio para ti. Cristina está en México. Hace pocos días vi un video muy lindo que mandó a las personas que votaron por ella, a todos los lectores de la revista Teino Velas. En nombre de Cristina Humaña y de todo el elenco del capo, muchas gracias. ¡Uh! 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 Gracias por ver el video